Anamnesis, liturgia que se hace vida. Desde los testimonios que recibimos de la época apostólica, muchas cosas seguramente han cambiado. La liturgia ha ido dando cambios también, algunos de ellos sustanciales desde ese momento. Pero hay algo que no ha cambiado y es el lugar eminente que la comunidad cristiana le ha dado siempre al domingo. De hecho, esos primeros testimonios que vienen a nosotros gracias al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuentan precisamente que el día, el primer día de la semana, es decir, el domingo, los cristianos se reunían fundamentalmente para dos cosas, para escuchar la palabra y para partir el pan. El primer día de la semana, esta denominación la recibió el domingo por ser, según la fe judía, el día en el que Dios empezó a llevar a cabo toda la creación. Dios inicia la creación un domingo y concluye la creación el día sábado. Por eso, al séptimo día descansó, como nos lo dice el libro del Génesis. La celebración del domingo ha estado siempre unida a la convicción profunda del cristiano de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. De hecho, en muchas de las celebraciones dominicales, seguramente ustedes han escuchado esta invitación del sacerdote a reconocer los pecados en el día en que Cristo mismo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Nuestros padres, los padres de la iglesia, solían hablar de la Pascua semanal, porque era una celebración que no se llevaba a cabo solo una vez al año, sino que el domingo, en cierta medida, es la celebración de la Pascua como en un periodo de tiempo muchísimo más cercano. Todos los domingos, por decirlo de alguna manera, tienen ese sentido pascual, excepto los domingos de cuaresma, obviamente. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, el apóstol nos deja claro que en Cristo se realiza no solo la primera creación, sino que también en Él se lleva a cabo la nueva creación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque seguramente muchos de ustedes que se han leído los libros del Pentateuco, que han leído la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, tal vez podrían haberse preguntado en algún momento si Dios quiso que nosotros descansáramos, que nosotros consagráramos el día sábado, por qué razón los católicos no observamos el sábado, sino el domingo. Aquí hay que estar atentos a esta doble participación de Cristo, tanto en la primera, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, pero también que en Cristo toda la creación fue recreada. Esto es justamente lo que nosotros celebramos en la noche de la Vigilia Pascual, en el corazón de todo el año litúrgico, que Cristo ha sido constituido en virtud de su misterio pascual, Señor del tiempo, pero que también en Él fueron recreadas todas las cosas. Si pudiéramos manifestar esto con otras palabras, si me lo permiten, podríamos decir que en Cristo simplemente se redimensiona toda la creación, la creación que antes había obtenido la satisfacción de Dios Padre, sin embargo ahora es elevada muchísimo más allá de esa primera condición en la que Dios la había dejado, gracias al misterio pascual de Jesucristo. De manera que durante todo este tiempo que va a durar esta serie, yo los invito para que nos adentremos en el pensamiento de San Juan Pablo II a través de un documento muy interesante llamado Dies Domini, el Día del Señor. Prácticamente todo lo que vamos a decir a lo largo de toda esta serie lo vamos a tomar de ese pensamiento del Papa. Vamos a pedirle al Señor que desde ya nos regale a nosotros esa convicción profunda, ese espíritu de fe, que nos ayude a captar lo esencial, lo fundamental, el sentido religioso de todo lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas próximas semanas. Si bien ya hemos hecho alusión a esa primera creación, al redimensionamiento que el misterio pascual le ha dado a la primera creación que había salido buena de las manos de Dios, el Papa Juan Pablo II nos invita para que nosotros volvamos con un espíritu agradecido, con una evocación agradecida a esa primera creación, que el domingo se convierta para nosotros en una oportunidad para dar gracias y maravillarnos por la creación que Dios nos ha regalado, pero que no nos quedemos solamente con eso, con agradecer lo material, sino que también hagamos todo nuestro esfuerzo para poder captar el sentido espiritual de la obra que Cristo con su misterio pascual ha llevado a cabo. Y el modo como también nosotros que estamos metidos en esta misma historia, tratemos de comprender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y lo que Jesucristo es capaz de hacer a través de ese toque, como ya lo veíamos hace unas semanas, ese toque a través de la liturgia del misterio con el que Dios quiere revelárselos. El domingo viene a ser para nosotros una invitación, como lo dice el Papa, a revivir de nuevo la alegría de esas primeras mujeres que se encontraron con la noticia, no está aquí, ha resucitado. La alegría que experimentaron aquellos dos discípulos de Maús, quienes a pesar de ir muy tristes, muy cabizbajos a su ciudad de origen, porque no habían visto nada extraordinario durante esos días de la celebración de la Pascua en Jerusalén con respecto a su Señor, también nosotros seamos capaces de meternos en la dinámica pascual para experimentar también y sobre todo la alegría que experimentaron los discípulos, los apóstoles, esos amigos más cercanos de Jesús, al darse cuenta de que todo lo que Jesús les había prometido, ahora lo cumplía. En la noche de Pascua nosotros llevamos a cabo un rito muy sencillo, pero que en el fondo también tiene un sentido muy profundo, y es la consagración del Sirio. El Sirio pascual viene a constituir para la comunidad cristiana una imagen eminente de Cristo resucitado, el Kirios. Él es el ungido, Él es el Señor, pero no sólo el Señor con S mayúscula, es el Señor del tiempo, el tiempo le pertenece. Y por esa razón, en el momento de la consagración del Cristo, el sacerdote trazando los dígitos del año en curso, deja de manifiesto precisamente que Él es el Señor de la eternidad, que a Él le pertenece la historia, que a Él le consagramos la historia, que con Él queremos reescribir nuestra historia. Y fíjense cómo estos elementos que tienen inicialmente un carácter sólo celebrativo, sólo ritual, en el fondo nos dicen mucho a nosotros, porque también nosotros declaramos en nuestra vida que Jesucristo es Señor del tiempo, que mucho puede hacer Jesucristo por nosotros con esa capacidad extraordinaria de irrumpir en la historia. Que también nosotros queremos reescribir los capítulos de nuestra historia personal contando con Jesucristo. Que queremos también que Jesucristo toque nuestra vida, toque nuestra historia, toque los dígitos de nuestro año, aunque esta última expresión parezca no tener mucho sentido, precisamente para que la consagre, para que la anime, para que la dinamice. Los ritos que circundan la noche de la Vigilia Pascual son muy significativos precisamente porque intentan, a través de los sentidos, enseñar a los cristianos que Jesucristo ha irrumpido en la historia, ha elevado la creación de categoría, y que elementos que antes servían solo para obtener unos fines materiales, ahora se convierten en vehículos de gracia. Como ese sirio, que antes servía solo para iluminar y ahora se convierten en imagen y reflejo de Cristo resucitado, de Jesucristo la gloria del Padre, de Jesucristo la luz inaccesible, la luz invencible. El agua, que antes servía solo para calmar la sed, ahora sirve para ser vehículo de gracia, ya que a través de ella son regenerados a la vida no sobrenatural los hijos de la Iglesia. El aceite, que antes servía solamente para ungir, ahora sirve también como vehículo de gracia al ser la materia con la cual se llevan a cabo las opciones, algunas de las cuales imprimen carácter. El pan y el vino, que antes servían solo para saciar la sed o el hambre, ahora se convierten en vehículo de gracia al convertirse sacramentalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, etc. Y todo esto lo llevamos a cabo precisamente en la noche de la Vigilia Pascual, cuyos efectos y cuyo sentido teológico volvemos a actualizar cada domingo cuando estamos en la Asamblea Litúrgica. Dice el Papa en este documento, en Dies Domini, el Día del Señor, que el domingo viene a ser entonces para nosotros no solo el eje a través del cual gira, alrededor del cual gira toda la semana, sino que también es el que le concede a la Semana Cristiana todo su sentido. Tristemente nosotros hemos ido perdiendo paulatinamente ese sentido profundo del domingo. Para muchos de nosotros, incluso católicos, que asistimos a la Eucaristía Dominical todos los días, que celebramos la Eucaristía todos los domingos, hemos ido perdiendo también paulatinamente ese sentido. El Papa San Juan Pablo II se lamenta en este documento de que en las últimas décadas haya habido un cambio tan tremendo a nivel cultural que nosotros hayamos desplazado completamente al domingo. Se hizo en el pasado, en lugares muy concretos, hostiles al ambiente cristiano, el intento de reemplazar la Semana Cristiana. Lo intentaron y no pudieron, porque hay otro tipo de razones por las cuales tiene toda una lógica que el día tenga siete días y que los días tengan el número de horas y el número de minutos y el número de segundos que tienen actualmente. Esos pequeños desajustes que hay en esos cálculos se recalculan o se ajustan precisamente con los años bisiestos, pero no vamos a hablar de eso en este momento. El asunto es que ese fenómeno cultural que vivimos nos lleva a trabajar tremendamente durante la semana y al llegar al domingo ya no tenemos deseos absolutamente de nada. Y lentamente se ha ido metiendo también en el lenguaje nuestro como cristianos esa expresión fin de semana, que aunque no la usamos intencionalmente, eso va calando en el interior de nuestro inconsciente hasta el punto de llegar al fin de semana tan agotados que no queremos saber absolutamente nada más. Es diferente cuando concebimos que el domingo es el primer día de la semana cristiana y entonces llegamos allí con un ánimo renovado y concebimos el domingo como si fuera el primero de otros días que vienen para nosotros y los vivimos con una dinámica totalmente distinta. Yo quiero invitarlos pues hermanos para que al llegar al final de esta introducción nos animemos a continuar viendo los siguientes capítulos. Yo les aseguro que después de que terminemos esta serie sobre el domingo ustedes no tendrán deseos de volver a faltar nunca más a una celebración dominical. Yo veo con mucha tristeza una práctica que se va volviendo cada vez más habitual entre nosotros los católicos y es la de anticipar el domingo al día sábado refiriéndonos al precepto. En algunos lugares se ha adelantado ese permiso hasta el mediodía del sábado y entonces nos damos el permiso de ir a misa el sábado a la una o dos de la tarde y no volver el domingo sino dedicarlo a nuestros amigos y al descanso. Esto desde mi punto de vista es un contrasentido. Una cosa es que la iglesia hubiera permitido que el precepto dominical se pudiera cumplir desde el día anterior pensando especialmente en los trabajadores que por razones obvias no podían asistir a la celebración el domingo y otra cosa muy distinta es que nosotros por sistema abandonemos la observancia del día del Señor que nuestros templos se vacíen cada vez más porque los cristianos están ocupados en sus asuntos, en sus negocios, en las piscinas o en los chalets. Es necesario recuperar el sentido teológico, el sentido espiritual, el sentido profundo que tiene el domingo como día del Señor, como el día en el que se nos anticipa aquello que quiere el Señor hacer con nosotros de lo cual nos habla ya el libro del Apocalipsis, los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo los invito, como les decía hace un momento, a que seamos juiciosos, que seamos asiduos, intentaré para los capítulos siguientes no cansarlos en extensión sino en un espacio corto de tiempo decir lo que creo que es fundamental para que ustedes puedan asimilar de mejor manera cuál es el sentido profundo del domingo que es para nosotros los cristianos fundamento, quicio, por ser los días en los que celebramos el misterio fundamental de nuestra fe, que es el misterio pascual. Que el Señor les conceda a todos una muy feliz semana. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Gracias. 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 Gracias.